¡Eh! ¡Llegaron los temes! Mamacita relax, que no te pasa nada Ya acabaron los regalos, princesita interesada Mira nena que por un beso, ya has dado muchos pesos Y no se enciende la máquina Siento que tú no me quieres Puede dar muy poco amor a cuentas dotas Si ya sé lo que esta noche me dirás Me dice lo mismo que ayer, me dice lo mismo que ayer Me dice lo mismo que siempre, siempre, siempre ¡Ay qué flojera! ¡Ay qué flojera! ¡Ay qué flojera! ¡Ay qué flojera! ¡Ay qué flojera que tú no aflojes nada! ¡Ay qué flojera! ¡Ay qué flojera! ¡Ay qué flojera! ¡Ay qué flojera! ¡Ay qué flojera que tú no aflojes nada! Siento que tú no me quieres Pues me das muy poco amor y a cuenta cortas Si ya sé lo que esta noche me dirás Me dice lo mismo que ayer Me dice lo mismo que antier Me dice lo mismo que siempre ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Ay qué flojera! ¡Ay qué flojera! ¡Ay qué flojera! ¡Ay qué flojera! ¡Ay qué flojera que tú no aflojes nada! ¡Ay qué flojera! ¡Ay qué flojera! ¡Ay qué flojera! ¡Ay qué flojera que tú no aflojes nada! ¡Ay te ves! ¡Sí! ¡Ay qué flojera! ¡Ay, qué flojera! Somos noviecitos de mano sudada, siempre de coqueta y pertinada, porque tú no aflojas nada.